El deporte y la ciencia. Científicos al servicio de los deportistas. Hola, soy María Antonella Reding, jugadora de rugby. Actualmente integro el seleccionado nacional. Hoy me encuentro en Villahuay, en el gimnasio de la carrera de kinesiología UNER. Y bueno, estoy haciendo mis entrenamientos previos al torneo. También soy estudiante de kinesiología y estoy a punto de egresar. Gonza. Estoy yendo. En 5 estoy. Dale, ¿qué te pasó? Me doblé el tobillo jugando el sábado. Bueno, dale, vení que te espero. ¿Cómo va, Gonza? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? ¿Qué pasó? Me doblé el tobillo jugando el sábado. A ver, sentate. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un par de ejercicios ahora de fortalecimiento y después, si querés, te enseño a vendarte para que esté más seguro de que puedas jugar el sábado. Te sientas más firme. Bueno, Gonza, ahora vamos a hacer un ejercicio que vamos a trabajar la prepercepción, que es la percepción que tenemos nosotros de nuestro movimiento del cuerpo en el espacio. Y bueno, te vas a parar ahí en un pie y vamos a tratar de mantener el equilibrio. Si te cuesta mucho, yo me voy a parar acá y vos te agarrás. Mantengo ahí. Esto nos va a ayudar al fortalecimiento también. Bien, aflojo. Vamos ahora que te voy a explicar lo del vendaje. Vení, sentate acá. Acordate siempre que vamos para el lado contrario que se produjo la lesión. De adentro hacia afuera, el tobillo a 90 y ahí vendamos en 8. Con esto vas a ver que te vas a sentir mucho más seguro en el momento de pisar. Y bueno, además vamos a evitar que se siga produciendo un esguince mayor. Flexionó. ¿Quedó bien? Sí. Bueno, Gonza, nos vemos. Que andes bien. Mantenemos al tanto después. Mantenemos al tanto después.